Gracias en Radio Nacional Esquel, nos gusta mucho también valorar a los vecinos y vecinas, trabajadores y trabajadoras que van llevando adelante cada uno de sus esfuerzos aquí en nuestra ciudad. Hoy ingresaba, entraba acá a la radio y veo que estaba un amigo ahí, un compañero acá afuera de la radio preparando todo lo que tiene que ver con el laburo que estaba por armar, que está hace pocos días, una panchería, un carrito con panchos y le vamos a dar la bienvenida aquí a Radio Nacional Esquel, a la radio pública. Franco, Franco está bien, ¿no? El apellido, Franco. Manzanelli. Manzanelli. No soy nada del arquitecto Manzanelli. Todos me preguntan, ¿qué sos de Manzanelli? Del pato Manzanelli. Y nada, yo soy Manzanelli. Qué grande. Che, gracias por tomarte un timpito. No, gracias a vos. Muchas gracias. Coincidencia de la vida, causalidad de la vida, que se conocían con Caplonch, con Martín. Sí, sí, yo trabajé para ellos cuando ellos estaban en La Hoya, en el 2006 fue que llegué yo y fue mi primer trabajo. Ah, encima, mirá, mirá. Así que estuve creo que dos temporadas con ellos. En La Hoya. En La Hoya, sí, sí. Y no, bien. Qué bueno. Gracias a Dios me topé sin conocerme, me dieron laburo. Y bueno, es como todo en la vida, o sea, hay que portarse bien, ser respetuoso, andar con la verdad siempre. Entonces, bueno, esas son las cosas que veo que valoran mucho acá en esta ciudad, en este lugar donde siempre, gracias a Dios, me topé con gente y patrones muy buenos hacia conmigo. Y ahí está, Franco, está bueno lo que estás diciendo, que hay veces que entendemos las situaciones económicas que estamos viviendo, atravesando los argentinos y argentinas que hemos vivido, las complejidades. Y también como algunos de nuestros vecinos y vecinas también llevan adelante emprendimientos, ¿no? Que tienen que ver con surfearla, ¿no? Y poder ir adelante. ¿Cómo se te ocurrió la del carrito con el pancho? Bueno, fue la idea de un amigo, muy amigo mío, que... Lo podés nombrar, ¿eh? Sí, Abel Salinas. Él es una de las personas, vendría a ser como un mentor mío, como un padre mío que me conoce desde que yo llegué aquí a Kehl. ¿A quién es Kehl, mirá? A quien es Kehl, entonces, bueno, yo a raíz de tomar una decisión, yo estaba ahora hace unos meses, salí de la distribuidora cerra, que agradezco mucho por esos cuatro años que pude estar trabajando ahí, que me siguieron, pero bueno, por ahí, por una cuestión de que no tenía casi mucho tiempo ni nada, bueno, charlando con este amigo me dice, ¿y por qué no probás de ponerte un carrito panchero o algo de eso? Así que bueno, él fue el que me impulsó y bueno, y sobre todo también me ayudó hasta a armar el carro y muchas otras cosas más. A ver, el carro cuando lo vi acá al ingreso, un carro muy profesional, muy bien armado, ¿lo armaron ustedes a Manuble? Sí, lo armamos, él me ayudó, me lo soldó, me puso casi todo. Hoy justamente, justo una de las hijas trabaja en el kiosco de aquí en el frente, y bueno, y me sacó una foto y me dice, te voy a embargar en forma de charla, porque todo lo que tenés prácticamente medio, y sí, la verdad, todo lo que tengo casi en el carro es de él, pero no, siempre agradecido primeramente con Dios, porque pone personas que realmente de una u otra manera te extienden la mano, y eso es lo que yo noté aquí en la ciudad de Esquel desde que llegué el 2006. Quiero destacar esto también, no solamente el trabajo que cuando llegaste, sino esto que dijiste, bueno, voy a tratar de armar algo que tenga que ver con un carrito, y ahí nomás un vecino, un amigo tuyo en este caso, también la solidaridad de poder armar y construir este carrito para que salgas a parar la olla también en la mañana, ¿no? Porque en la tarde, bueno, por suerte estás trabajando muy bien y está buenísimo esto de ahí, ¿no? ¿Habías tenido experiencia con el tema de vender en la calle? Bueno, yo vengo de casi, bueno, prácticamente tengo un hermano que está allá en Colón Capital, que él toda su vida fue vendedor ambulante, y bueno, y ahora está justo trabajando en un FEDPUT, esos carros también que están acá, pero allá en Córdoba, en un lugar estratégico. ¿Lo tiene fijo el lugar? Claro, lo tiene fijo. ¿En qué lugar? Además, a ver si me puedo acordar de algún lugar. La verdad no le he preguntado el lugar, pero se me hace que debe estar cerca de la cancha Instituto, por ahí cerca en algunos lugares estratégicos que tienen, así que, digamos, más o menos entiendo, digamos, el tema gastronómico. Una, porque he trabajado en otros muchos lugares, no solo acá en Esquel, sino en Tucumán, en Mendoza, sí. ¿Estuviste por diferentes lugares del norte del país y estás en el sur ahora? Sí, sí, estuve casi por toda la Argentina antes de llegar acá a Esquel, que acá me quedé fijo. ¿Cuántos años? ¿Ya montó? Acaban de ser 17 años, 17 años cumplí, así que, digamos, si hoy en día me ofrecen la plata en Mendoza, no me coro, no, déjame acá. Ya estás en Esquel. Sí, aparte tengo tres hijos hermosos, que bueno. ¿Nacieron los tres? Los tres hijos, tengo acá, sí, uno de 15, Natanael, la nena de 11, Sarai, y el más chiquito que cumplió el otro día, el 8 de mayo, cumplió 10 años, Jeremías. ¡Qué grande, qué grande! Ese es el junior porque ese es Jeremías Franco. ¡Qué grande! De haber yugado y laburado por diferentes lugares del país, también eso te genera una fortaleza, un esfuerzo para afrontar momentos difíciles, ¿no? Sí, sí, la verdad que más allá de uno, bueno, uno tuvo una infancia, digamos, una infancia bastante difícil, entonces como que yo salí a los 20 años de la ciudad de Córdoba, llegué casi a los 23 acá, más o menos. ¿Ah, sí? Durante esos tres años casi por todo el país, en varias provincias, y bueno, fui una persona que conozco la calle, la situación de calle, entonces como que siempre eso a uno lo fortalece. Depende también de la mentalidad de uno. Y también ver cómo, con quiénes, con quiénes, uno barra en los caminos, ¿no? La verdad que... Es difícil estar en la calle, ¿no? Es muy difícil estar en la calle porque muchas veces no todas las personas entienden, y bueno, y a veces mezclan mucho por el tema de la delincuencia, todo eso, pero la verdad que yo, gracias a Dios, en donde anduve, siempre Dios me preparó una casa o sin que me conociera nada. Por eso digo que siempre uno con la verdad, la verdad te abre muchas puertas, y ser responsable, y también, sobre todas las cosas, ser agradecido con esas personas. O sea, yo, algo que aprendí es tener ese corazón agradecido hacia los que me extendieron la mano y hacia los que no pudieron. Mirá. O sea, entonces tengo esos valores, esos valores que fui adquiriendo, ya tengo 40 años, y pasé prácticamente muchos años en la intepere, en la calle, bueno. ¿Viviste literalmente en Mugló, en la calle? Sí, sí, viví en la calle, viví en la calle. Cuando me tocó salir de Córdoba, tuve dos años en Buenos Aires viviendo. Y encima en Buenos Aires. Sí, me fui, sí, me fui de... Me salí de Córdoba, fui de un lugar a otro, pero bueno, o sea, ¿Qué experiencias, decís, bueno, porque siempre resaltámoslo, obviamente no creemos que nadie, nadie tendría que estar en situación de calle, absolutamente nadie, ¿no? Pero en las situaciones esas, bueno, nombrabas ahí, ¿qué momentos difíciles te tocó vivir? ¿Y cuáles son los momentos que vos decís, adquirí la posibilidad de encontrarme con personas que tendieron la mano, que fueron solidarios, empáticos con la situación que he estado viviendo? Sí, la verdad que es como todo en la vida, es un proceso, es todo un tiempo en todo, o sea, yo creo que, más allá de todas las cosas, del sufrimiento, el dolor que uno puede pasar en su vida personal, y todas las angustias que pasa, y las lágrimas, todo eso, siempre, el día arriba tiene una salida, bueno, en el caso mío me pasó eso, yo llegué a Casquel y... Acá conocí, perdón, que nombrás todo el tiempo a Dios, y acá conociste, te relacionaste con... Acá yo conocí, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Es un encuentro, por decírtelo así, que me hablaron, y bueno, yo dije, bueno, a ver si es verdad, porque uno muchas veces no cree, en el caso mío, bueno, yo siempre fui nulo, pero bueno, entonces yo probé, y bueno, y la verdad que sí, siempre hablo de Dios, porque... todo lo, quizás, cosas malas que yo tuve que transcurrir en la vida, porque también uno ser humano se equivoca, todo eso Dios me trajo paz. Entonces, por eso siempre lo nombro a Dios, porque Él está en mi vida, en mi corazón, y bueno, sí, le sirvo a Dios, sobre todas las cosas también, y ahí también aprendí otros valores, y... Pero bueno... ¿Llegó de, perdón, de casualidad o causalidad del encuentro con la religión acá en Esquiel? Mirá, yo llegué acá, sinceramente, con dos bolsos, sin nada... ¿No estabas con tu mujer todavía? No, 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 ¿cómo se llama? No, no, yo ahí todavía no tenía hijo, nada, no, acá conocí todo, todas esas cosas, bueno, está bien, hago un... ¿te parece? Estoy, digo, así, no, no pasa nada, pero no pasa nada, la verdad que gracias a Dios tengo una madre ejemplar de mis hijos, y bueno, y bueno, como te dije, llegué acá con dos bolsos, sin nada, recuerdo que mi primera noche fue, me refugié acá en Alviar, en la capilla que está al frente de Serra, Exactamente, tiene doble agua, total, ahí, sí, ahí, ahí dormiste, ¿qué época del año era? Y era abril, mitad de abril, ¿ya estaba frescolario? Era mitad de abril, sí, yo nunca había conocido, 16 años atrás, no es el mismo 16 años ahora, estaba más fresco, y entonces, bueno, qué sé yo, ahí me dijeron, todo eso, bueno, pues bueno, pasó un episodio, porque como toda persona media sospechosa, llega la policía, bueno, me llevaron a la segunda, lamentable igual, sí, sí, pero bueno, como uno andaba libre, sin nada que ocultar, y nada, listo, no hay problema, es su trabajo, uno entiende, y así fue, y bueno, y un policía me dijo, mirá, allá hay una iglesia, y bueno, fui a ese lugar, y el pastor de ese lugar, porque es una iglesia evangélica, sin conocerme, me abrió la puerta, me entró con los bolsos, todo, porque yo le pedí dejar los bolsos nomás, y bueno, nada, o sea, si tu vida hizo así, mi vida hizo así, y bueno, después yo a los cuatro días, le dije, mire, yo me voy, porque no tengo esperanza, y bueno, y ahí donde él recién me habló, hasta ese momento, no, era solamente darte el lugar, para que tenga un lugar, entonces, bueno, entonces a partir de ahí, que yo tomé esa decisión, mi vida cambió totalmente, y la verdad que, nunca más me voy a ir para atrás, que es así, y hoy en día, como te dije, tengo tres hijos, gracias a Dios, ellos tienen casa, gracias a Dios, yo alquilo, tranquilo, entonces, pero bueno, como te dije, gracias a Dios, me tocó muchos patrones, muy buenos, que me supieron entender, me supieron soportar, y sobre todo, las cosas, como hacías recién, la entrevista a Martín, que casualidad, que le agradezco mucho, porque la verdad, sin conocerme, me dieron laburo al toque, yo no sabía, quizás, no mucho, de lo que ellos tenían ahí, en el cerro de la olla, y bueno, así fue, fue todo, vamos directamente, ya sabemos que tenés ahí, el laburo por delante también, para aquellos y aquellas que están escuchando, ¿no? ¿Cómo te van a encontrar, trabajando con el carrito de Panchos, en qué horario, en qué lugar, particularmente estos días, porque arrancaste, hace dos días nada más, un día. Arranqué ayer, ayer estuve en la Plaza del Cielo, sí, lo publicé en el Facebook, y eso, estoy tratando más o menos, de familiarizarme con la tecnología, un poco, porque, bueno, a veces es medio crudo, pero bueno, está bueno aprender, porque, más, sobre todo, sí, ayuda, aprendimiento, por ahora, yo voy a estar, los lunes, y viernes, de 11 a 3 de la tarde, si no llueve, voy a estar acá, en la vereda, como estuve hoy, acá en el, en el, en el, en Radio Nacional y Correo, en Radio Nacional y Correo, voy a estar, por ahí en alguna que otra feria, porque yo, normalmente, yo tengo ya mi actividad, los fines de semana, y bueno, sobre todo, también otra actividad, los fines de semana, no, actividades personales, 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 que tengo dos horas, que bueno, que las tengo exclusivamente, para Dios, ah, mira, sí, entonces, bueno, ahí voy a ir viendo, sí, estaré en los feriados, justo ahora estoy esperando, porque justo un amigo que me conoce, que trabaja en el gimnasio, y como tengo el permiso que me dieron, que agradezco también a todos los que hicieron la gestión, para yo tener el permiso, de acción social, bromatología, bromatología, y después, el otro de producción de empleo, producción de empleo, bueno, que ellos, agilizaron, bueno, agilizando, bueno, gracias a Dios, me respondieron bastante rápido, y bueno, no se quedaron panchos, ninguno de esos, no, no, re bien, no, la verdad que, es como todo en la vida, creo que uno, si vas con respeto, y con buena actitud, y también te pones en el lugar, de la otra persona, porque también tienen, montones de, cosas que hacer, entonces, por ahí, los tiempos, por ahí se puede tardar un poquito, entonces uno, si bien nombrás lunes y viernes, si, esto puede ser que en algún momento, se vayan extendiendo los días, o, o por ahora van a quedar ahí, puede ser que yo esté un sábado, porque también está lo otro, o sea, tengo el permiso también, del presidente del club del grano, para que cuando ellos no tengan bufé, yo poder estar con mi casa, qué laburante, es que sí, yo la verdad que, como te dije, yo acá en Esquel, primero, antes de entrar con Camplot, me recorrí, Esquel barriendo hojas, golpeando puertas, me dediqué también un tiempo, a la jardinería, y obviamente estuve en otros trabajos, como te expliqué en Serra, estuve en la anónima, estuve trabajando con Marcelo Martínez, en la mobiliaria, o sea, soy bastante, digamos, como conocido, por eso digo, y agradecido con todas las personas, que de una u otra manera, me ayudaron a ser la persona que hoy soy. Para finalizar y agradecerte esta charla, Franco, quiero destacar dos cuestiones, por un lado ya hablás de Esquel, no en el sentido que está relacionado solamente a la experiencia de que tus hijos, ya son esquelenses, sino que todo el tiempo nombraste, digamos, comercios, instituciones, etcétera, que brindaron el camino del trabajo, brindaron el camino de poder ir escalando, y actualmente ya tenés una estabilidad económica, que te permite por lo menos tener una base, dentro de una situación difícil que estamos viviendo. Sí, gracias a Dios, como te explicaba hoy a la mañana, ahora más ratito entro, soy el cocinero de la 758, de la escuela de arte, visión y arte, algo así, bueno, soy el cocinero, el que le hago la merienda a todos los niños ahí, y hoy justamente, todos los viernes, son los viernes de pizza. Ya vamos a transmitir en vivo desde allá los viernes entonces. Así que bueno, ahí estamos, y bueno, gracias a Dios por eso digo, siempre agradecido a Dios, que de una u otra manera siempre me sustentó con el trabajo, una, porque la verdad, yo aprendí acá que la gente que quiere laburar, labura, eso lo aprendí, y acá en esta ciudad tienen muchas oportunidades, muchas oportunidades, porque hay muchas personas muy generosas, como dije, sin conocerte, es que, te brinda esa mano, ¿sí? Y más, si ven que sos una persona que le metes para adelante, responsable, sí, una, dijiste eso, una de las cosas que creo que me ayudó mucho, es, de una u otra manera, ser responsable, ¿sí? Decir, bueno, puedo, y cuando no puedo, decir, bueno, hasta acá llego, porque también hay que tener ese, ese valor, así que, y esa humildad también, ¿no? Y esa humildad, y bueno, y portarse bien, porque acá es que él, es una ciudad que va creciendo, pero todavía la gente se conoce, o sea, te levanta la mano, o sea, a mí me saludan muchas personas, que después digo yo, y después me preguntan, ah, no, si yo te conocía del anónimo, te conocía de allá, te conocía de acá, así que bueno, la verdad que bien. Franco, para finalizar, este, bueno, Córdoba, si bien estás hace 20 años acá, siempre vas a tener un corazón también, en la tierra, ¿no? El equipo de fútbol, si sos futbolero o no, pero estás ligado todavía a Córdoba, o a otro equipo? Bueno, mira, siempre me preguntaron, pero mira, yo he ido a la cancha de instituto, he ido a la cancha de Belgrano, he ido a la cancha de... No se está jugando con ninguno. A la cancha de talleres, pero he ido más a la cancha de Belgrano. Ah, y en Alberti. En Alberti, sí, he ido más, digamos, a ver a Belgrano, porque tenía amistades que eran ahí de... ¿Para, del barrio, de ahí del barrio de Belgrano? ¿De la cancha de Belgrano también? Bueno, mira, del barrio de Belgrano, donde vivía Rodrigo, que está ahí, Alberti, bueno, esos lugares, por ahí vivía Rodrigo, yo era muy chico, cuando... Ahí, mira, perfecto. Algunos lo conocía, todo eso, digamos. Así que ahí estamos, pero sí, he ido más a la cancha de Belgrano. Que no me escuchen, por favor, ni mamá, ni algún otro hermano, que son de talleres, porque si no me van a pasar. Te felicito por el esfuerzo, primero por, me gusta también destacar esto, que no estaba previsto, hablar de lo que te brindó Esquel, hay veces que se habla mucho del Esquel, de partes negativas, etcétera, etcétera, y yo creo que Esquel le abre los brazos a muchos y muchas. Yo creo que el pensamiento negativo en la vida diaria no sirve, o sea, y siempre uno tiene que hablar lo positivo, lo positivo, porque lo negativo en lo personal es lo que te tienen que enseñar, pero bueno, estamos en una sociedad donde es más negativismo muchas veces, el yo no puedo, el que esto y el otro, pero bueno, hay personas con ese sí puedo. Un gusto conocerte en el ingreso de la radio, y te molestamos previo a tu otro trabajo acá, para que vengas a compartir una charla con experiencia de vida y trabajo. Sí, gracias Franco. Así que ahí estamos. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, yo tengo mi Facebook, Franco Manzanelli, estoy tratando de armarme un Instagram, trataba de asesorarme para armarme un Instagram, más que nada para subir la historia de uno, perfecto. Y eso, pero normalmente, bueno, tengo el Facebook, que bueno, que subo ahí las fotos y eso, así que ahí subo los días que estoy y eso, los únicos días que no me están cuando llueve, a no ser que alguno diga, bueno, déjelo, le damos permiso a un techito, que venga acá. Así que ahí estamos. Gracias Franco por tu tiempo. No, gracias a vos por esta oportunidad, porque también es brindar algo para uno, para poder uno crecer, en lo personal y bueno, y que este emprendimiento y siempre digo que van a ser re buenos mis panchos. Qué grande. Por ahora tengo panchos simples, pero bueno, iré viendo por los super panchos. Totalmente. Por ahora tengo los panchos simples para empezar. Muchas gracias por la onda. Y felicitaciones. Un saludo grande para tus hijos también. Muchas gracias. Aquí en la Aristografía, en Radio Nacional Esquel, la radio pública, estuvimos conversando con Franco Manzanelli, una experiencia de vida y trabajo desde Córdoba Esquel. Ya está Esquelense. Ya lo metimos acá en Esquel. Música y volvemos aquí en Radio Nacional Esquel.